Salmo 103, por favor. Bendice alma mía, Jehová, y bendiga a todos mis seres, su santo nombre. Dice, bendice, usted habla, usted le bendice. Por ejemplo, nuestro ministerio, nosotros no damos para ser vencido. Nosotros damos porque ya somos vencidos. Usted bendice, consagra del profundo de su alma y de su corazón lo que Dios ya hizo por usted. Entonces, usted bendice, usted lo alaba, usted lo exalta. Aquí la palabra en realidad es bienaventurado, es más que feliz, más que gozoso, más que alegre. Es el último estado del hombre y la mujer maduro que conoce a Dios y lo hace conocer. Bendice alma mía, o sea, alma, todo y todo a Jehová y todo mi ser. Bendiga su santo nombre. Ser, cuerpo, alma y espíritu. Mira las prioridades que son Dios. En la ingresa, la traducción del NIV, New International Version, está espíritu, alma y cuerpo. Primero es el Dios, el espíritu, el alma y el cuerpo están en último. La gente gasta aquí en Las Vegas millones de dólares para envejecerse, estar más bello, millones de dólares para jugar, millones de dólares para invertir el dinero en algo que no es eterno, que se va a perder, que se va a terminar, que se va a acabar. Entonces, usted tiene que invertir tu vida, tu ser en las cosas que edifican, las cosas que hacen provecho, las cosas que van a perdurar, porque solo dos cosas van a quedar en ese mundo. Solo dos, de todo lo que usted ve y todo lo que usted conoce, solo Dios y su iglesia son eternos. Todo lo demás va a terminar. Todos los enemigos del Señor serán talados. Todas las acciones se van a terminar. Todos los países, todos los gobiernos, todo se va a acabar. Solo Dios y su iglesia, que Él reinará. Y nosotros con Él, para siempre, hermanos, en el Nuevo Jerusalén. Entonces, bendice mi alma, Señor, y bendiga a todos mis seres, su santo nombre. Bendice, alma mía, que vaya y no olvides ninguno de sus beneficios. Interesante, interesante que David solo dice alma, 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 porque es el alma donde están tus deseos, tus pensamientos, donde está tu centro, lo que usted piensa, lo que usted decide, tu alma. Aquí es lo más importante, por eso Jesús dijo, los dos, hermanos, es lo más importante. Amarás a Jehová con toda tu alma, con todo tu corazón, toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero David solo se refiere a alma. Bendice, alma mía, que vaya y no olvides ninguno, o sea, porque fueron muchos. Como acaba el pastor Melchor decir, las grandes cosas que Dios hizo con él, las grandes cosas de donde Dios los sacó, no olvides ninguno de sus beneficios. Porque son muchos lo que Dios nos ha hecho. Nosotros no podemos contar, por eso Dios decía a Moisés en el torneo 8, te acordarás de donde has salido, te probé con el hambre, te llevé por el desierto, te hice pasar sed y hambre, para saber y conocer lo que había en tu corazón. Porque el ser humano es muy olvidadísimo, hermano. Dios te bendice un poquito, predicador, a ti les ha bendecido, ya andan en un guardaespaldas. ¿Qué va a saber un miserable de un predicador, hermano? ¿Se sabe de algún código nuclear? ¿Se sabe de algún secreto nuclear? Eso se llama orgullo, se llama prepotencia. A mí me dispararon en el año 2006 a 10 pies de distancia. El bala no me la llevaba, bala, un satanismo disparó, la bala no me llevó a mí, el diablo ha intentado matar alrededor del mundo. Si ella hubiera tenido un montón con la espalda, la bala hubiera pasado exactamente donde ellos no estuvieron y me hubiera dado. No olvide ninguno de sus beneficios. Dios le dijo, no te lo voy a quitar lo que tienes, para que nunca te olvides de donde yo te he sacado. Pablo no había orado tres veces para que se nos lo quitaran a lo que tenía. El que se olvida de donde viene, no sabe para donde va. Predicadores orgullosos y prepotentes que tenemos hoy, y pastores y evangelistas, que hoy está lleno sin hablar de los cantantes. Que no se pueden ni hablar con ellos, no son todos, pero la mayoría. Porque es el síndrome de Lucifer que la iglesia está viviendo hoy en día. Un síndrome de competencia. Un síndrome del ego, del yo. Como en la canción que cantábamos en Martínez cuando yo era niño. Yo, yo mismo y mí mismo. Yo me amo, yo me adoro, yo no consigo vivir sin mí. Yo me amo, yo me adoro, yo no consigo vivir sin mí. Pero aquí David dice lo contrario. Él no se olvida de ninguno de sus beneficios. Se llama humildad. Por más alto que Dios te lleve, más bajo usted camine. Por más alto que Dios te lleve, por más libros que usted escriba, por más gente del gobierno que usted conoce. Y nosotros hemos estado con presidentes, de primer ministro, y gente del Senado, del Congreso. ¿Y qué? Todos son humanos, todos van a morir. Y podrir de la misma manera como cualquiera. El único grande que está aquí es Jehová. Que es digno, supremo alabanza. Grande Jehová y digno, supremo alabanza. Es Él quien perdona todas tus iniquidades. No dice perdón, tú iniquidad en el singular. Dice iniquidades en el plural. Porque también son muchas. Muchos pecados. Es Él que sana tus dolencias. No solamente las dolencias físicas de tu cuerpo. Pero dolencias en el alma. Las heridas psicológicas. Tal vez que tu corazón está herido. De lo que alguien te hizo. O alguien te dijo. O un daño que alguien te ha hecho. O de tu niñez. O de experiencia que usted ha hecho. Él te sana. Todas. Fíjense bien que no digan. Él sana tu dolencia. Dice todas. Plural. Porque son muchas. Son físicas, espirituales y emocionales. Él sana todas tus dolencias. Él es el que resgata del hoyo tu vida. O sea, te aliva de la muerte. Y Él te corona de favores y misericordias. Aquí habla del perdón. Perdonar a los demás. Como Él ha tenido misericordia y favor contigo. Tú debes tener con los demás. El que saca de bien tu boca. Habla de la provisión de Dios sobre tu vida. De modo que te rejuvenezcas. Tanto físicamente como espiritualmente. Él nos hace nuevos. Te rejuvenezcas como Él. Águila. Y cuando usted cumple todos esos versículos. Usted va entonces a leer versículos 1 y 2. Bendiga a la mía que va a bendiga su ser. Todo lo bendiga su santo nombre. Bendice a la mía que no sirve ninguno de sus beneficios. Vamos a orar. Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Háblanos con poder y autoridad Señor en esta noche. Gracias por lo que tú vas a hacer hoy. Hacer mañana y hacer el domingo. Gracias por esos 20 años. Señor Víctor de la iglesia. El buen pastor. Gracias por los pastores. Pastor Menchola. Pastora Laura Susana. Sus hijos. La mes directiva de esta iglesia. Nuestros hermanos y pastores de la ciudad. Te pedimos que tú cubras Señor. Esta iglesia y las iglesias. Que están en las reglas con tu poderosa sangre. Libra a los señores de todo atentado. Toda obra del diablo. Por tu sangre. Por tu nombre. Toda obra de hechicería. Toda obra de brujería. De santería. Toda obra de magia negra. Magia blanca. Ocultismo. Vudú. Satanismo. Está atado. En el nombre del Señor Jesucristo. Y solamente la palabra de Dios. Es perdicada en esta noche. Por tu poder y por tu autoridad. Y proclamamos la victoria de Cristo. La victoria del nombre de Cristo. Y la victoria de la palabra de Cristo. En esta noche. Para tu honra y para tu gloria. Denle un aplauso al Señor Jesucristo hermano. Podría sentar hermanos. Por favor. Cuando Dios creó el mundo. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Él creó el universo. Y Él creó todas las cosas. Y cuando Él creó el universo. Y todas las cosas. Él idealizó usted. E hizo un plan. En que Él te usaría. Para su honra y para su gloria. Usted tiene valor. Usted es importante. En primer lugar. Dice bien claro. Que Dios trata aquí. Con el problema del pecado. Dice. Es Él que perdona. Todas tus iniquidades. O sea. Para Dios crear el cielo. La tierra. Y crearte a ti y a mí. A Él no costó nada. Pero para Él redimirnos. De nuestros pecados. Le costó la vida de su Hijo. En la cruz. Entonces. Hasta que usted entienda. Que el pecado es algo horroroso. Terrible. Maléfico. Diabólico. Que duele el corazón de Dios. Para Él crear todas las cosas. Él habló. Cuando creó el universo. La palabra en hebreo. Para. Él creó. Y sopló. Cuando Él le hizo el hombre. Él sopló en sus narices. La palabra es neflesh. Donde hay la palabra flesh. En inglés. Que es car. Y Él hizo el hombre. Muñeco de barro. Y Él sopló. Y el hombre se hizo muñeco. Es lo que tú y yo somos. Un muñeco de barro. Cuando se muere la persona. Y Él quita el espíritu. Se va al espíritu de vida. Y en el segundo día. La persona empieza a descomponerse. Somos muñecos de barro. Nada más y nada menos. No interesa cuán grande sea alguien. Cuán rico. Tan poderoso. Partido sea demócrata. Sea republicano. No importa si es la presidencia. No importa. Ninguna nación. Ni reina. Ni príncipe. Ni el presidente municipal. En México. Nosotros tenemos un principio. Y un fin. Dios no tiene ni principio. Y ni fin. Amén. Entonces. Cuando Él murió en la cruz por ti. Dios dio su mejor. Agustín dice. Que Él no tenía nada más que dar. A no ser su mejor. Dios dio su mejor. O sea. Él dio Él mismo. Él dio a sí mismo. Él dio a Cristo. Por usted. Cuando usted vio. Vio la cruz de Cristo. La del medio. Es usted. Y soy yo. Nosotros crucificamos a Jesús. Entonces. Nosotros. Es que deberíamos estar en esa cruz. Dios dio lo mejor. Como el Hijo sufrió físicamente. El Padre sufrió emocionalmente. Porque el Padre miró. El Hijo sufriendo. En la cruz del Calvario. Eso es teológicamente profundo. Y está en el libro de la cruz. Entonces. Ponga esa palabra en su corazón. Dios trata con el problema del pecado. Es lo primero que dice Rabí. Él perdona. Todas tus iniquidades. Una cosa es pecar en ignorancia. Que Él perdona. Otra cosa es. Practicar el pecado. Primero Juan dice. El apóstol Juan. Que el que practica el pecado. No conoce a Dios. El que practica. El que sabe que no debe hacer. Y lo hace. O sea. Después Juan dice. El que dice que no tiene pecado. Se engana a sí mismo. No dice la verdad. Porque todos pecamos. En palabras. En pensamientos. En actitudes. Entonces. Usted tiene que saber. Usted tiene que conocer. Las áreas de su vida. Que usted no consigue vencer. Y traerlas en su acción. En el nombre del Señor Jesucristo. Y traer todo pensamiento cautivo. En el nombre del Señor Jesucristo. Usted puede vencer. Por la sangre del Señor Jesucristo. Y por el nombre del Señor Jesucristo. Usted puede salir de aquí. Victorioso. Segundo. Dice David. Es el que resgata del hoyo. Tu vida. El que resgata del hoyo. Tu vida. O sea. El te libera de la muerte. Porque si no es el liberarte de la muerte. Tú y yo. No estaríamos aquí. El chico María. Esparó a 10 pies de distancia. 10 pies de distancia. No es nada. El domingo por el norte. Te lo voy a contar. Solo para dejarte picado. Para que venga mañana. Mejor es mañana. Mejor es el domingo. I don't know. Pero el hombre fue. Para matarme. Su madre la invitó. Para que él. Recibiera a Jesús. Y estaba en 95 grados de calor. Aquel día en Washington. State. Aquí arriba. Y él fue con un hood. Con un jacket. Con un hood. Porque él llevaba el arma escondida. Fue para matarme. Usted tiene que saber. Que si Dios. No te guarda a ti y a mí. No hay guardaespaldas. Que nos pueda ayudar. Es la sangre del Señor Jesucristo. Como guardó el pastor Melchor. That's it. Los dos días. Damos y yo. Fuimos a. Que fue a Greenpeace, Michigan. El diablo. Quiso derrumbar el avión. Y un motor del avión. Se quemó. Fíjese usted. Pero se quemó. Antes de salir. Antes de despegar. Cuando íbamos a Colombia. El diablo. Quiso derrumbar el avión. Y una. Mujer de Dios. Que está en Australia. Le dijo que orara por nosotros. Y sentaron en el aeropuerto. Nosotros. En Atlanta. Dama recibe un texto. En el WhatsApp. Que la pastora. Estaba orando. Y el Señor nos dijo. Ore por el trayecto. Donde ustedes tienen que pasar. En el medio. De entre dos demonios. Dios le dijo a ella. Y Dios le dijo. Saque una foto. En el mapa del GUS. De la trayectoria. De entre Atlanta. Y Bogotá. Ella dijo. No entiendo de solo. Saque la foto. Cuando ella sacó la foto. Ella vio dos personajes. Uno de la derecha. Y otra de la izquierda. Que el diablo quería derrumbar el avión. Entonces. El piloto tomó el micrófono. Y dijo. No podemos salir. Porque hay un problema en los frenos. Usted dirá. Aviones no paran en el aire. No. No paran en el aire. El problema es cuando él baja. Y cuando él baja. La velocidad que él baja. Si él no tiene frenos. Va a chocar contra algo. Va a explotar. Entonces. El diablo ya hizo y deshice. Que usted no tiene idea. En India. En el primer día de la cruzada. Quiso derrumbar la plataforma. Incitar a setenta mil gente. Para venir y pasar arriba de nosotros. Imagina. Setenta mil gente pasando arriba de ti. No te sobra ni el apellido. Y en el primer día. Empezó a llover. Y vinieron más de mil hindúes. Con piedras pontiagudas. En sus bolsillos. Para no se apedrear. Es queriendo derrumbar la plataforma. No hicieron. Alrededor del mundo. Usted no tiene idea. Lo que el diablo ha querido hacer. Pero estamos aquí. Vivos. Para su honra. Para su gloria. Para anunciar. Cuán grande es él. Cuán grande es él. Es él que te ha guardado. Es él que te ha protegido. Es él que te ha bendecido. Es él que ha guardado el pastor Melchor. Es él que te ha. My friend. Te ha hecho. Todo. Para que usted esté aquí. Tercero. Dice. Es él que sana toda tu enfermedad. Dice. Todas. O sea. Son muchas. Tus dolencias. En 2014. Mi pierna se enfermó. Mi pierna del lado izquierdo. El diablo vino a mí. Dijo. Te voy a matar. Oh. Seguro. Pero chihuahuense. Ladra, ladra. Pero no duerme. No muerde. Te voy a matar. Entonces se llama. Meralgia. Paraestética. La tecnología científica. Y cuando tus nervios. Tu espalda. De tanto pegar. El banco del avión. Se inflamaron. Imagina. Cinco millones de millas. Son doscientas. Setenta y cuatro veces. La vuelta real del mundo. En línea recta. He dado vinte. Literalmente. Pero cinco millones de millas. Son doscientas. Setenta y cuatro veces. Alrededor del mundo. La luna está. Cento y cuarenta. Mil. Millas de aquí. Doscientos. Treinta y cinco. Mil kilómetros. Yo ya fui a la luna. De distancia. Más de un millón. Millas veces. Para que usted tenga idea. De cuánto. Hemos trabajado. Por el Señor. Entonces. Los nervios. De mi espalda. Se inflamaron. Y un día. Sencillamente. Y no tuve. Fuerza en mis piernas. Para levantar de la cama. Y dame a una persona. Que estaba jugando. Pasó el choque. Yo dije. No puedo. Fuerza. Yo veo un susto terrible. Dámelo. Dije. Dijo. Dámelo. Ah. Josué. Los muchachos están ahí. Vamos a llorar. Le dijo. De verdad. No puedo salir de la cama. No doy fuerza. Me voy a llevar de emergencia al hospital. Lo primero que el diablo hace. Ponerte temor. Porque su especialidad. Es poner miedo. Poner temor. Porque él sabe que el miedo paraliza. Tornan a la persona inactiva. ¿Por qué un perro sale corriendo atrás de una persona? Porque la persona tiene miedo. Y la persona suelta. Él huele la adrenalina. Y él sabe que usted tiene miedo. Entonces lo primero que dijeron los médicos es. Vamos a hacer una serie de examen. Pero creemos que es un cáncer en su lado izquierdo del cerebro. Ah. Chamuco. Quisieras tú. Entonces Damaris quedó conmigo esta noche en el cuarto del hospital. Como yo conozco a cubana. Vamos a hacer 30 años de casa. Yo sabía que no estaba durmiendo. Yo sabía que estaba orando. Entonces ella se levantó. Y se paró a mi lado. Empezó a llorar. Dijo. Suelta no puedes morir. Y yo dije. Pero ¿quién te dijo que voy a morir cubana? ¿Qué pasó? ¿Tú vas a tener aireón para rato aquí todavía? Toma el pomo del aceite. Que trajimos a Israel. Fue 2014. 2013 fuimos. Yo ya veía a Damaris y Carter y Junior para conocer. Había ido antes. Y dijo. Únjame. Y ella me ungió. Y dijo. Ya verás todos los desámenes que voy a hacer mañana. No va a salir nada. Tranquilo. Entonces la misma pastora nos llamó de Australia. Y dijo. El diablo quiere ponerte en una silla de ruedas. Para realizar el lado izquierdo de tu cuerpo. Y de tu cerebro. Y terminar con tu ministerio. Los misioneros. El instituto teológico en la India. Tus cruzadas. Y matarte. Entonces yo llegué al hospital con el brazo entomido. Blas izquierdo y la pierna entomida. Y yo fui a predicar así en Bangkok. En Tailandia. Solo Dios sabe que yo fui enfermo a predicar. Y Dios hizo sanidades tremendas en Bangkok. Y yo decía. Señor. Y yo. Señor. ¿Qué pasó? Y yo. ¿Qué pasó? Un precio que pagué a tener menos. Joshua. Mi hijo fue conmigo. Junior. Entonces yo hice todos los exámenes. Esos exámenes que te ponen un tubo que se llama City Scan. Cat Scan. Cat Scan. Giraffe Scan. Dog Scan. I don't know what scan it is. Yo hice todo tipo de scan. Al final del día se presentaron todos los médicos delante de Daman y de mí. Y dijeron. Señor. Usted no tiene absolutamente nada. Usted está bien. La noche anterior. Yo tenía un dolor terrible. En mi pierna. El diablo viene así. A ti ya te dice. Así te quería ver. Yo digo. Tú no tienes nada que entender. Tú no tienes parte de mí. Tú no tienes nada de mí. Si yo vivo y vivo para el Señor. Si yo muero y voy con el Señor. Tú no ganas nada. Absolutamente nada. De todo el daño que yo te he hecho. De todas las almas que hemos ganado alrededor del mundo. Que el perdón aquí eres tú. Pero como yo no pertenezco a ti. Tú no me puedes enfermar. Porque yo te he hecho daño. Y voy a seguir haciéndote daño. Hasta el día que Dios diga. Let me tell you my friend. Cuando el diablo te venga a ti. Ponerte temor. Traerte una enfermedad. Y decir que usted va a morir. Repréndalo en el nombre del Señor Jesucristo. Hay vida. No moriré. Dijo David. Pero viviré. Y anunciaré cuán grande es Jehová. Y cuán tremendo es Dios. Que Él es. Aleluya. El que destrozó el poder del diablo en Las Vegas. El que te hace libre de todo pecado. El que sana tu enfermedad. El que te aliva del hoyo tu vida. Él es Jehová. Dios de los ejércitos. El único Dios. Y el verdadero Dios. Dile un aplauso al Señor Jesucristo. A Él la honra. A Él la gloria. A Él la alabanza. Yes. Usted está aquí para ganar. Usted no está aquí para perder. Cuarto lugar. Dios trata con el problema del perdón. Salmo 1.03.4. Dice que te corona de favor de misericordia. Así como Dios ha tenido. Misericordia de mí, de usted. Tenemos que tener misericordia con los demás. Y perdonar como Jesús habló bien claro la palabra. La palabra de aquel que debía 10.000 talentos. Hay problemas. Dolencias que son dolencias físicas. Pero hay dolencias del alma. Traumas. Cada tres años en psicología se hace su doctorado. Juni estudió economía. Ya se graduó en UCL. Estudió abogacía. Ya es abogado. Y se graduó. Y hizo su bar examen. Que muchos pasan el segundo. El examen el tercero. Él pasó en el primero. Los dos salieron inteligentísimos. Como su madre. Yo del número. Solo sé los números de la Biblia. Y de los capítulos de la Biblia. Son inteligentísimos. Porque Dios les ha bendecido de una manera tremenda. Entonces Cátedra dice. Que hay un dolor del alma. Y todos sabemos. Un dolor psicológico. Causado a veces. Por daños que personas te han hecho. Te han dicho. O te han causado. Pero usted nunca debe tener falta de perdón. En raíz del resentimiento. Porque el resentimiento es el veneno que usted toma. Esperando que alguien más muera. Eso no insiste. Si el pastor Nacho le acaba de decir. Tenía resentimiento con Dios. Dios quería salvarlo. Y él tenía resentimiento con el que quería hacerle bien. Entonces hay que perdonar. Hay que. Borrón y cuenta nueva. Una vez un pastor. Me hizo mucho daño. Me cerró puertas. Me hizo mucho daño. Habló mentiras. Y luego los satanistas entran en YouTube. Y dicen cosas terribles. Y siempre hemos perdonado. Y hemos liberado perdón. Y hemos orado y ayunado. Para que ellos se conviertan y se salven. Nunca debe penetrar en tu corazón. Nunca una raíz amargura. Y falta el perdón. Entonces el pastor me cerró puertas. Inventó mentiras. Habló con los pastores. Le hizo un plomo. Me quiso destruir. ¿Sabe lo que yo le hice? El día de su cumpleaños. Le llamé. Y cuando contestó el teléfono. Yo le decía. A usted lo mejor en su cumpleaños. Yo le decía. Que a usted le dé vida. Que Dios. Le bendiga su vida. Su ministerio. Su familia. Su esposa. Y sus hijos. Quedó mudo. No podía hablar. Usted da. Con el otro lado. Lo que Jesús dijo. Con el otro lado de la moneda. Desafortunadamente. Este hombre de tanto daño. Que me hizo solamente a mí. A otros. Ya murió. Ya no está más. Porque lo que usted siembra. Usted cosecha. Corrie Jane Moon. Esa gran mujer de Dios. Que estuvo en el campo de concentración. Con su hermana. Usted debe leer su libro. De Corrie Jane Moon. Ella predicando en la iglesia. En Alemania. Ella vio. Cuando el carrasco nazi. Mató a su hermana. En la cárcel. Y ella predicando. Sobre el amor de Dios. En Alemania. Cuando entró alguien. En la iglesia. Y ella reconoció. Que era el asesino. De su hermana. Era el carrasco. Que había matado a su hermana. Y Dios le dijo. Tú. Tienes que perdonarlo. Y él vio el rostro. Dijo. Yo no puedo. Y Dios le dijo. Si tú no puedes perdonarlo. Yo no puedo perdonarte a ti. Y el hombre vino. Y se arrodilló. Y le dio la mano. Dijo. Yo quiero recibir a Jesús. Y pedir perdón a ti. Por lo que yo hice. Soy. Una persona cambiada. Soy una persona distinta. Es algo extraordinario hermano. Eso. Parece algo injusto. De parte de Dios. Que alguien que ha hecho daño a usted. Que nosotros tenemos que perdonar. En cuanto al que hizo daño. My friend. No sabes si ha sido perdonado o no. Pero no es injusticia. Ese es el camino de la vida eterna. Está escrito en Colosense. Bien claro. Así como Cristo os perdonó. Perdonados vosotros también. Así como Él os perdonó. Perdonados vosotros también. Borró ni cuenta nueva. No cargue algo que Jesús ya llevó. Sea un trauma. Sea un problema de su alma. Tal vez usted está aquí enfermo físicamente. Él va a sanar a usted. O tal vez estás enfermo psicólogicamente o emocionalmente. No interesa. Ponga delante de Dios. En las manos de Dios. Y perdone. Y usted será libre. Completamente libre para alabarlo. Libre para exaltarlo. Libre. Libre. Completamente libre. Quinto lugar. Dios trata con el problema de la necesidad. Él dice. Es el que se hace de bien tu boca. Es el que suple todas tus necesidades. Absolutamente todas tus necesidades. Quiere ser bendecido por Dios. Viva una vida recta e íntegra. Se llama administración. Se llama mayordomía. Usted cuidar de algo que no es tuyo. Los diezmos pertenece al Señor. Hay aquellos que enseñan y predican en la internet. En el YouTube contra el diezmo. Son mentes reprobadas. Pastores reprobados. Que no conocen las escrituras. No den oído a esos mensajeros del diablo. Que están enseñando mentira. Porque Hebreos 3 de 8 dice que Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy, para siempre. Entonces la palabra no cambia. Lo que cambió en la palabra de Dios. Es cuando Jesús murió en la cruz. Es un nuevo pacto que ahora tenemos. Como dice el libro de Hebreos. Que es mejor. Entonces la gente pasó en el chorro. Quiere pasarte listo. Y me escriben. Dicen, hermano Rion. Yo no doy los diezmos porque es de la ley. Yo le escribo. Usted es un ignorante espiritualmente. Usted no conoce la escritura. Los diezmos no es de la ley. Los diezmos antes de la ley. Génesis 14. Abraham dio los diezmos a Melquisedec. En el libro de Éxido. Y Levíticos. Y Números. Dios estableció el diezmo. Y lo repitió el Deuteronomio. No doy los diezme escriben. Porque el diez no sea el Nuevo Testamento. Le digo. Usted es un ignorante espiritualmente. Usted no conoce lo que dice la escritura. Jesús dijo en Mateo 23. Hablando a los líderes religiosos de su tiempo. De su época. Vosotros diezmáis del comino, de los legumbres, de los retales. Pero ignoráis lo más importante. La justicia y la misericordia de Dios. No deberías haber dejado de hacer eso. Y tampoco haber dejado de hacer lo otro. O sea, Jesús. No quitó el diezmo. En Hebreos capítulo 7. En hoy diez capítulos. Él habla ocho veces del diezmo. Que antes dábamos los diezmos. A hombres mortales como los sacerdotes. Pero hoy damos los diezmos al que vive. ¿Quién vive? Cristo. Si usted quiere ser bendecido. Usted tiene que obedecer lo que dice la palabra de Dios. El que roba a Dios es un avaro. Y avaricia es de idolatría. Y ningún idólatra entrará en el reino de Dios. Si quiere ser bendecido y prosperado. Usted obedece lo que dice las escrituras. Porque lo que está en las escrituras. Es para que tú y yo seamos bendecidos. Porque Dios no necesita de nada. Nosotros hemos sido bendecidos. Nuestros hijos han estudiado en las mejores universidades. ¿Por qué, mi amigo? Porque hemos dado a los misioneros. Hemos sido fiel en los diezmos, en las ofrendas. Dios habla de aquí. Él es el que sacia de bien tu boca. Sacia. O sea, te da. Te bendice. Te da más de lo que usted necesita. Para bendecir a los demás. Como a su ministerio lo ha dado. Como nosotros damos. Acabamos de dar ahora al final del año. Ocho mil dólares un día solo. A los misioneros que estaban en India y que estaban. Ahí estaba. Ahora acabamos de dar otros dos mil dólares. A una iglesia que está terminando allá en India. Donde nuestra iglesia dio dos mil dólares. Y nosotros dimos mil y quinhentos dólares. En un mes dimos más de doce mil dólares. Y la gente se agarra a, my friend. Al dólar. Como si fuera cuando viene plata de la ofrenda. Como si fuera un salvavidas. Y cuando lo da, lo llora como un hijo. Como un hijo huérfano. Un niño huérfano. Sea libre de eso, hombre. Nada hemos venido. Traído. Digo. Y nada lo vamos a llevar. No hemos venido con nada. Y nada lo vamos a llevar. Todo es de Él. Y para Él. Y por Él. Para Él. Y para su gloria. Para extender el reino de Dios sobre la tierra. Él sacia de bien tu boca. Él suple tus necesidades. Él te dio este lugar hermoso. Él es fiel. Es más que fiel. Alabado sea su nombre. A Él ahorra la gloria y la alabanza. El honor y la sabiduría. Porque Él es lo que la Biblia dice que Él es. Alabado sea el Señor. Lleve este libro. Dad y se dará. Va a cambiar tu vida. Te va a dar una perspectiva totalmente diferente. Yo soy mayordomo. Cuido. De lo que no es mío. Otro día entrevistaron a un multimillonario que está en Colorado. Que da un millón de dólares por mes al Señor. Por mes. Nosotros hemos dado un millón de dólares en cinco o seis años. Y le dijeron. ¿A usted le duele dar un millón de dólares al mes? A Dios le dijo. A mí no. A Dios le debo doler porque el dinero es de Él. A mí no. Como a Él no le duele. Yo doy. Y cuanto más doy. Más Dios me da. Un millón cada mes. A las misiones. Cristianos maduros. Cristianos maduros. Hombres y mujeres maduros que saben. Que no han traído nada. Y nada lo vamos a llevar. Como un predicador que fue a predicar. En una iglesia. En medio de la semana. Se murió alguien en la iglesia. Y el pastor dijo. Tú vas a predicar el funeral. Del hermano. Que partió con el Señor. Y dijo el predicador. No he traído un traje negro. Y fue a la funeraria a rentar un traje. Y lo rentaron. Y el predicador estaba haciendo sus notas. Para predicar en el funeral. Y fue a poner un papel en el bolsillo. Pero notó que no había bolsillo. Entonces el uno. Cuando fue a devolver el traje. Le dijo. Él. El predicador. Al Señor de la funeraria. Que le había arrendado el traje. Dijo. Qué raro el traje este. No tiene bolsillo. Al que el dueño de la funeraria. Contestó. Digo. Señor mío. Los que mueren aquí en esa funeraria. No pueden llevar nada. Por eso no hay ningún bolsillo. En el traje. Que usted rentó. Por lo tanto. Bendiga en vida. De en vida. Nosotros no solamente. Sostenemos los 52 misioneros. Nosotros damos a Jufo Jesus. Los que ganan los rodillos para Cristo San Francisco. Damos a Fred Jordan Mission. Que da comida y ropa. A los desamparados en Skid Row en Los Ángeles. Que pasó en el short sábado. De los necesitaros ahí. Damos a Life de James Robson. Que abre pozos en África. Para dar agua potable a los niños africanos. Nosotros damos a organizaciones grandes. Que ellos deberían dar a nosotros. Sin embargo nosotros damos a ellos. Para que tú veas. Que tú puedes impactar el mundo. Con lo poco que Dios ha puesto en tus manos. Tú puedes impactar el mundo. Para el Señor. Y quinto lugar. Y último lugar. Sexto lugar. Y último lugar. Dios trata con el problema de la vejez. O del envejecimiento. Última vez que vine a Las Vegas. Creo que no usaba lentes. Ahora ya sí. Ya necesitamos un plumaje nuevo. Pastor Melchón. Ya hace más de 30 años que me conoce. Que me lo conozco a él. De modo que te reúnezcas como el águila. Aquí hay dos teorías sobre el águila. Una dice que el águila se echa su ala contra la roca. Y se sangra. Para caer las plumas viejas. Para que nazcan las plumas nuevas. Una otra versión dice. Que las plumas viejas caen naturalmente y nacen las nuevas. Yo no sé cómo es. Hay que preguntar a una águila. Pero todos necesitamos un plumaje nuevo. Cuando estuve en esa cama del hospital. En 2014. Yo dije a Dios. Señor. Recuerde. Si yo estoy enfermo de mi espalda. Y quisiera inflamar mis nervios de mi espalda. Ha sido. Porque ha estado contra los bancos del avión. Que yo he viajado alrededor del mundo. Para predicar tu palabra. Tenga la bondad de ponerme nervios nuevos allí. Porque no fue pecando. No fue haciendo nada más. No quedando la puerta alrededor del mundo. Y predicando tu palabra. Así que tenga por favor. La bondad. De poner. Nuevos nervios allí. Porque yo estoy muy joven para ir contigo. Porque hubo una época aquí terrible. Una época. Creo que fue dos o tres años atrás. Que murió Didi Ávila. Murió David Wickerson. Murió Paul Crouch. Murió Terry Osborne. Murió Ivi Eos. Este gran nombre de Dios que conocí en Holanda. Que predicó en la convención de Billy Graham. Murió un montón de pregadores. Pero tenía más de setenta y ocho. Ocho ochenta años. Dije Señor. Hombre todavía estoy. Estamos en los cincuenta. Cincuenta y cinco ya. Ahora lo hice. Ahora el martes pasado. Tenía veintiséis. Cuando iba a predicar en la iglesia. Donde estaba el pastor Mechor. Entonces usted calcule. Veintiséis. Al dos mil dieciocho. No tengo yo treinta y cinco. Prense bien. ¿Ustedes saben hacer cuentas? El tiempo pasa. Yo digo al Señor. Yo quiero vida. Yo quiero salud. Para predicar tu palabra. Para avergonzar al diablo. Para salvar las almas. Para sostener los misioneros. Para ver sanidades. Milagros. Como vimos en India. En Bangkok. En África. Y alrededor del mundo. Jesús es el mismo. Hoy. Ayer. Y para siempre. Alabándose su nombre. Él te da vida en esa noche. En el nombre de Jesús. Él te da vida. A ti y a mí. Y nos da un plumaje nuevo. Para predicar su palabra. Nueva fuerza. Nueva energía. Nuevo poder. Nueva autoridad. Alabándose su nombre. El diablo está vencido. El diablo está derrotado. Alabándose el nombre de Jesús. Le doy un aplauso al Señor Jesucristo. Yes. Es Él que te bendice. Es Él que te bendice. Es Él que te bendice. Es Él que te da fuerzas. Es Él que te da. Suple tus necesidades físicas. Espirituales. Emocionales. Es Él que sana tu enfermedad. Es Él que rompe el poder del diablo. Es Él que te levanta. Te salva de la muerte. Siente. Dios ha hecho algo contigo. Alábalo. Ponte de pie. Y denle un aplauso al Señor Jesucristo. Yes. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Él se ha hecho algo en tu vida. Denle un aplauso. Si Dios no ha hecho nada en tu vida. No digas nada. Pero si Él te ha salvado. Él te ha sanado. Él te ha levantado. Él te ha restaurado. Él te ha bendecido. Él te ha usado. Denle un aplauso al que vive para siempre. Alabado sea su nombre. Yes. Alabado sea su nombre. Levanta tus manos y lo alaba. Tenle la honra, la gloria, la alabanza, el honor. Alabado sea su nombre. En ese vigésimo aniversario, Él ha venido a decirte. Es Él que te ha perdonado tus pecados. Es Él que ha sanado tus enfermedades. Es Él que te ha librado de la muerte. Es Él que te ha prosperado. Es Él que te ha dado vida y fuerzas nuevas. Y después que ha hecho todo esto en nuestra vida. Entonces, en versículo 1 y 2 dice. Bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser en su santo nombre. Bendiga alma mía Jehová. Por todos sus beneficios. Alabado sea su nombre. Es Él. Alabado sea tu nombre. Que perdona tus iniquidades. Es Él que estona tus dolencias. Es Él que resgata del hoy en tu vida. Es Él que te corra de favor y sea misericordia. Es Él. Alabado sea su nombre. 20 años. Y usted no ha visto nada todavía lo que Dios va a hacer con usted. Eso no es nada lo que usted vea todavía. Usted va a ver como Dios se va a bendecir y prosperar por todo el daño que el diablo te ha traído y te ha hecho. Oye, solo espere y vea lo que Dios va a hacer. Por cada uno que se fue, Dios va a traer 100. Usted no tendrá lugar para ponernos aquí. Usted tendrá que rentar otro lugar. Dios te va a dar un lugar mucho más grande que este. Usted tiene que creer. Usted tiene que hablar. Usted tiene que hablar palabras de fe y de autoridad. Nadie, incluyendo al diablo, nadie, ninguna persona, ningún poder demoníaco. Sé natural, sobrenatural, demoníaco, humano. Nada y nadie puede destruir con Dios. Llama a un hombre de Dios. Como el pastor Melchor, la pastora Susana. Nadie. El diablo ha hecho y deshecho intentando matarnos. Todavía estamos aquí. ¿Y qué? ¿Y qué? Vamos a estar aquí. ¿Puede él decir, echar maldiciones, mandar los e-mails a los satanistas? Vamos a matar. Que han puesto mi nombre en el pentagrama. Que el pastor Melchor sabe muy bien qué es esto. Y que la vela en cada punto del pentagrama para maldicirme a mí, a las damas, a cada junio. No hay maldición que pueda penetrar la sangre de Jesús. No hay maldición que pueda hacernos daño. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. ¡Sí! ¡Aleluya! Tiene en tu cabeza, por favor. Tiene en tu cabeza, por favor. Cierra tus ojos. Ora por aquellos que están aquí que no conocen a Jesús. Es posible que usted esté aquí y no conozca a Cristo. Es posible que usted esté aquí y sea un simpatizante, un oyente del Evangelio solamente. Pero que nunca en realidad lo has conocido como tu Señor y Salvador. Usted dirá, Irion, ¿qué debo hacer? Usted tiene que arrepentir de sus pecados. Confesar tus pecados y entregar tu corazón a Jesús en humildad. ¿Qué le hará por usted? Que tenga tu vacío, tu angustia, tu soledad, tu culpa. Y escribirá tu nombre en el libro de la vida. Usted está aquí porque quiso que usted viniera hoy. Y Él quiere salvar tu alma. Él quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Sexo, mujeres y hombres allá afuera no te van a llenar el vacío de tu corazón. Ni bebida, ni alcohol, ni dinero. Ni fama, ni aplausos. Aquí cuando alguien se mata aquí en Las Vegas, se mata gente todos los días. La ciudad en complot con el gobierno. Nadie sabe. Para no quitar la imagen de la ciudad de Las Vegas. Que con gran orgullo le dice de Sin City, la ciudad del pecado. Se supiera que el pecado clavó el Hijo de Dios en el cruz del Calvario. Entonces hay un complot entre la ciudad, entre el gobierno y el público. Que el público no se entera. Cuando la gente se mata en los casinos, en sus cuartos. Porque perdieron todo. Para no quitar la imagen. Para que no dejen de venir del mundo entero. Nosotros sabemos que todos los días se mata gente aquí y va al infierno aquí. Todos los días. Pero nosotros, my friend, conocemos al Señor de Jesús. No tenemos necesidad de jugar. No tenemos necesidad, my friend, de ningún placer, ni aplauso, ni fama, ni nombre, ni nada de nadie. Porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida.